Me siento como Yolan en el 9-6 Tony Montana en la movie de Carfay Me siento como Yolan en el 9-6 Tony Montana en la movie de Carfay Fumando pato all night Lo quiero en los burtos all night A to'a la puto un cream pie Chingando Lion for Night Fumando pato all night Lo quiero en los burtos all night A to'a la puto un cream pie Chingando Lion for Night Yo lo voy a matar la game Welcome to the final game Grandes ligas perfil bajo play Mínimo las combis son Philip Klen Cinco putas pa' chingar to'a el weekend No sé si estoy mal, no sé si estoy mal, no sé si estoy bien Sí, sí, pero yo me siento bien Contando todos estos billetes cien Háblame claro que yo no te entiendo bien Tú me estás hablando a mí de qué, de qué De lo chequeo de qué, de qué Esto es otro idioma buscando el traductor La casa con piscina y la baby coñendo sol La subo al cielo, vuelvo y la bajo Llevo el moly la lleno de regalos Pa' los enemigos rifles con balas halo Si se llama la muerte sin halo Me siento como Jordan en el 96 Tony Montana en la movie de Carfay Me siento como Jordan en el 96 Tony Montana en la movie de Carfay Fumando pa' to' all night Lo que no es lo puto night A to' a la puto un cream pie Chingando lion for night Fumando pa' to' all night Lo que no es lo puto night A to' a la puto un cream pie